Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito, TelemundoPR.com Oye, aquí en Puerto Rico, Ana, siempre buscamos ayudar a nuestros pequeños empresarios. Y este es el caso de Cloud Bowls de Fabiola Rodríguez, que es una joven del pueblo de Quebradillas. Es estudiante de nutrición y atleta de la Universidad Ana G. Méndez. A pesar de ser estudiante atleta, Fabiola decidió emprender en su negocio Cloud Bowls, ya que le gusta todo lo relacionado a la salud y el bienestar. Cloud Bowls está localizado en la carretera 189 en Juncos, de miércoles a sábado, de dos y media a ocho y media de la noche. Y los domingos, de dos y media a seis y media de la tarde. Tiene variedadas ahí, frappés, bowls de frutas y más. Todas sus frutas son 100% frescas y las mezclas son homemade. Las puedes conseguir en todas las redes sociales como Cloud Bowls 2020 y al 787-565-3615. Cloud Bowls, 787-565-3615. Mira estos bowls de hace ahí. Yo, Tamara me dijo que este era de ella, pero lo quiero yo. Me lo voy a llevar yo. Cloud Bowls, esto es Puerto Rico Gana. Vamos por una pausa, venimos ahora. No te quites, Puerto Rico Gana. Ey, ey, pero qué pasó, pero qué, ey.